Volvemos, esta es Nuestra Música, la selección de canciones contraculturales latinoamericanas de la 102.3 Nuestra Rafa. En Nuestra Música nos vamos ahora a Brasil para presentarles a Víctor Macoto, un DJ, productor, compositor, él se llama su nombre artístico, es DJ Macoto. DJ Macoto musicalizó innumerables fiestas en San Paulo, su ciudad natal y también en muchas otras ciudades y localidades de Brasil. También tuvo la oportunidad de viajar por distintos países y ciudades de Europa con su set. Hace unos sets que tienen una fina transición entre la música electrónica, los beats de hip hop, el jazz, el soul y el ritmo and blues. DJ Macoto forma parte de una enorme comunidad de japoneses que viven en San Paulo, muy integrados ya con los brasileros. Cuando yo estuve allá me llamó mucho la atención ver a los japoneses, que nosotros los tenemos como personas que les cuesta un poco la integración. Bueno, en San Paulo vinieron hace muchísimos años y están completamente integrados a la cultura brasilera. Lo vamos a compartir con su videoclip del tema Luke. Es dirigido el videoclip por Luan Bansai y lo protagoniza, no sé si la hermana o la mujer del director, pero se apellida igual también y es muy bonita. Lo vemos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Lo que veíamos en nuestra música, Gas Lab haciendo el videoclip del tema Luca. En la continuidad de nuestro programa vamos ahora con Emicida. Un clásico de la casa ya maestro de ceremonia MC, rapero para que todos lo entiendan. Nacido en los barrios pobres del norte de la ciudad de San Pablo, convertido a fuerza de mucho trabajo y mucha voluntad y gran ingenio en las batallas de gallos. Estas batallas que enfrentan a dos MC en improvisación en uno de los mejores y más importantes exponentes del hip hop de Brasil y de toda Latinoamérica. Vamos a compartir entonces en Emicida haciendo una parcería, como le dicen ellos, una colaboración con un otro rapero, esta vez francés de ascendencia nigeriana. Él se llama Samuel Adebiji y su nombre artístico es Fefe. Emicida y Fefe juntos hacen el tema Bonjour ahí en las terrazas de las favelas de la zona norte. Dos MC de lugares completamente diferentes, pero que narran en sus respectivos idiomas, el idioma de los que esclavizaron a sus ancestros, las penurias que aún hoy ellos pasan en sus respectivos países. Ahí narrado en sus idiomas en francés y en portugués en las favelas de San Pablo, imperdible videoclip, lo compartimos. Gracias por ver el video. Se estalos parassem, se caros falassem, talvez O mundo escutasse, olhado o impasse Olhasse e limpasse, brilhavam vocês Juro, para as minas no fronte Que dor pra contar tem de monte É tipo uma fonte dela, de fronte dela Sonha com um novo horizonte Trancada na cela ou numa favela Pobre menina, sofre de verdade por toda a cidade Ainda mais porque a palavra liberdade é feminina Ninguém torçale, ninguém torçale É isso mesmo Não pesqueçam Não pesqueçam Ihai, ihai, ihai Ninguém torçale, ninguém torçale Ninguém torçale Não pesqueçam Ihai, ihai, ihai Paris, fui, vi, cidade luz Quentos, becos e pretos, tristes como um bruxo Mano, muçulmano, amor, islã Assalam aleikum, aleikum salão Mil flow, mil dor, mil idioma Mil cor, tipo índios mortos em oca roma Tio por, servos de roma Fios por, natureza morta, portas coma Legalité, pulmão, pego, sigo o plé Mil pra mim, mil pro select Ma revolucion, é black Goa, check, ima, gea, bea, gea Materma é mano, sema plaza E o velho sonho, viver em paz Com o necessário, sem ter demais Ver demais, verde demais, verde demais Família Liguito sai Liguito sai Não pesqueçam Ihai, ihai, ihai Liguito sai Liguito sai Não pesqueçam Ihai, ihai, ihai Père, mère, frère, sœur Enjou Kaira Même thème, cri du cœur Genre ça ira Même un refrain qui vient de ces zones amochées Noisy L.E.S.C. Zona noche Des vies décalées Des années Que c'est l'alerte rouge Comme condamné Détalé S'en aller Où chialer Jamais Plutôt qu'à l'aide On entend crier sa mère Pas année Quête au couleur café Non c'est pas gagné Si tu voulais taffer Trop de barons, barons Trop de casanier Qui tient un bon baron De plus que ça ira Ça ira C'est dit le brave type Comme le scélérat Bon, le sale Pavelas Même sort Même idée Qu'on s'en sorte A l'espoir Tout s'fide Sambaolo Zona noche Ça ira Noisy L.E.S.C. Ira Si, si Ira Ira, Ira, Ira Ghetto youth Faut pas stresser Ici, M.I.S.I.D.A.P.V Ira Si, si Ira Ira, Ira, Ira Tous les ghetto sales Que les guetto salient Tu n'empêche que ça Ira, Ira, Ira Tous les ghetto s'af Que les guetto salient Nie pêche que ça Ira, Ira, Ira En mi sida y Fefe haciendo el videoclip del tema Bonjour en nuestra música. En nuestra música vamos a la última pausa, ya volvemos con más música en formato audiovisual. ¡Suscríbete al canal!